Gente, lo que están a punto de ver en este video es un meta completamente roto a cortas distancias Y estamos hablando de la escopuerca Reclaimer 18 Esta escopeta creo que es la última que salió si no me equivoco, no sé cuándo salió, creo que la temporada pasada Pero no era meta como es ahorita, que estaba siendo rota, no sé si la bufearon o algo Pero bueno, importante explicarles Después de que vean la clase, esta es la mejor clase, la que recomiendo La que, si quieren utilizarla como yo y literalmente estar jugando con el meta a cortas distancias Es ponerle estos accesorios, las balas de dragón Pues de fuego prácticamente, sin puñadura y sin cuelata, ok Una vez viendo esto, tenemos que explicarles, o les voy a explicar como funciona esta escopeta Ya que, cuando tú la utilizas, la tienes en el modo tiro que es este, no? Que es como automático, semi-automático creo Tienes que picarle a la flecha izquierda Y al lado de las balitas, abajo del arma, aparece que está cambiado a la segunda bala, no? Que es, mira que parece de hecho Aquí está de corredera y esto es semi-auto, güey Entonces, una vez que lo cambias a esta opción Vas a apuntar y vas a ver que vas a apuntar así, no? Por lo cual, pues básicamente no se ve nada, no? Te tapa toda la pantalla Lo cual ahora tienes que presionar Una vez apuntando, la flecha hacia abajo Y se va a poner de esta manera, que es como yo la utilizo Te repito, tienes que ponerla en la opción de semi-auto Tienes que picarle a la flecha hacia abajo en el control Cuando estés apuntando, para que se ponga así Y básicamente es esto Y la gente que no está suscrito, suscríbanse Porque hay mucha gente que vea los videos, la cual no se disfruta Así que dejando el video y disfruten el video, chavales Uy, no, no Ah, creí que era en caja dorada Caja rojita, loca Bajo o no? Ah, si bajaste perrillo Que duro Ah, ya no pude Es una caja roja lo que estaba ahí Chingada Chingada Chingada, loca Chingadita madre, loca Enemigo entrando en el área Ah, yo vi esto, pero no Ahora caja roja Claro que sí, loca Claro que sí, campeón Hay que dormir temprano y comer sano Mala mía Al no ponerme la escopeta En el segundo stock para comprarla Es un poco menso agarrar Este pedo Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Que duro Que duro UAB de respuesta enemigo arriba Ah, sí, güey, claro que sí Pulsarte, ¿no? ¿Será habilidad? Uh-huh, güey, claro que sí Que duro 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 Ya que duro Que duro Que duro Bien Vigila ¿QUÉ?! Qué pedo... ...y ya ve a una barber, no le hagas caso a tu mamá y no vayas a la estética. Si le baneas eres maric y no aguantas más. Oye, denle van a esa batalla porfamos. Ya, ya, cállate, güey. Va a ser el pinche Daniel, ¿no? Seguro que es el Daniel, güey. Oh. ¿Es eso lo que tienes? ¿Qué? Oh, shit. Qué hermoso meta y qué asqueroso, güey. ¿Qué? Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. No, 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 no. No, 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 no. Mira, pédese lo quechamos real, ¿no? ¡Cállate! 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 Tiene la meta, te lo juro Y busqué una clase y no encontré Así que sí, me llevaré el crédito Así que, dejad el botón del follow, chavales El like, la suscripción El paypal, ¿no? Dinerito Ah, estoy jugando solo Creí que estaba jugando solo dúos No, 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 no La madre, si no era con escopeta no lo mataba, te lo juro Que parote me tiro ahí Oh, my God, bro Oh, my God, bro No, no, no te lo puedo creer, wey ¿Por qué no nerfean esto ya, wey? O sea, ya, ya, ya Quiero cuando subiera el video Estén nerfeados para Que no seas tan castroso, wey Juntando firmas para que nerfen este meta, Chad En corto, wey Que buen gameplay, divertido, ¿no? La neta el gameplay está toda madre Llevo chingue de kills, wey Todo el tiempo matando Acá no le das ni para llevar a los niños con la escopeta Ah, está muy escarosa Está muy absurda, te lo juro Gracias por los 50, bien lo que te la eres con mucha Ah, estaba hasta arriba Esto era el vato Le vi que estaba aquí, el arma le salía, wey Ay, creí que iba a morir Ah, es que atrevió a las... No, mames, atrevió a las de fuego aparte, wey O sea, le sigue haciendo un poquito daño después No, no, mames No, 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 wey ¿Cuánto? Chad, 40 mil pesos ahorita por transferencia Y les paso a la clase, wey 32 bajas y luego en solo, viejo No, qué asco No quieren que se las pase Oh, 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 oh Bueno, ahí me rompieron la cámara No me hicieron mierda, felicidad de loco Literal, este wey tiene más habilidad que yo, wey Este wey tiene más habilidad que yo en una uña Que yo en todo el pie, ¿sabes, wey? No lo vi, wey, me apendejo, wey Está bien, por el bien de la trama, wey No debí ganar esta partida Wey, así estaba pasa de verga No estaba pasa de verga, wey ¿No? No 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 No